Hola amigos, les apuesto que ustedes alguna vez han oído o quizás incluso ustedes mismos son los que lo han dicho, que el arte era mejor antes, pero ¿es esto verdad? Parece que una vez más hemos caído en ese tópico sobre ¿será cierto lo que se dice del arte? Y para ser muy muy claros y directos, la respuesta es no. Claro, esta es la respuesta rápida y sencilla, pero analicemos un poco más por qué es así. La primera evidencia con la que podemos respaldar esta respuesta es que, bueno, si buscamos un poco en Instagram o en cualquier otra página, sobre todo en alguno de estos montones de sitios enfocados en presentar trabajos artísticos, descubriremos y hay que decirlo de forma grata, que en realidad están llenos de muy buenos artistas. Artistas con técnica muy bien pulida, que logran trabajos con un acabado espectacular, ya sea en formato tradicional, en formato digital o incluso en una mezcla de los dos, pero y que seguramente deberíamos resaltar todavía con mayor importancia, con trabajos muy innovadores, cosas muy muy interesantes. Es decir, que son artistas que no se quedan simplemente en una copia constante de lo que ya se ha hecho, sino que llegan con una buena propuesta y respaldada con técnica. Por eso podemos decir con toda seguridad que el arte actual no es un mal arte, no es un arte que demerite respecto al arte previo, o que sea un arte que viva repitiendo o a la sombra de todo lo que ya se ha hecho. Ya que de una forma bastante simple hemos podido, pues, defender nuestra postura, analicemos más bien lo que es el verdadero problema aquí, y ese es el por qué tenemos precisamente esta apreciación respecto al arte contemporáneo. ¿Por qué está tan grabada en nuestra mente esta impresión de que el arte actual es, bueno, tan malo? Primero que nada, y esto es un fenómeno que se repite tanto en la plástica, como en la música, como en el cine, como, bueno, básicamente en todos los aspectos de la vida, hay una cierta ilusión de que lo pasado era mejor. ¿Por qué digo ilusión? Porque, bueno, aunque hay algunos aspectos que seguramente eran mejor hechas en el pasado de lo que son hechas actualmente, este tipo de apreciación está nublado, primero que nada por la nostalgia, y segundo porque tendemos a idealizar el pasado. En realidad esto nos pasa a todos y nos pasa en básicamente todos los aspectos de nuestra vida, y es algo que consiste en que solemos ver lo pasado, lo que ya vivimos, con todos los aspectos positivos sobresaliendo, y básicamente nos olvidamos de todos los problemas, conflictos, dificultades, trabas, inconvenientes, etc., que pasamos mientras realizábamos X o Y acción. Así que obviamente cuando volteamos al pasado, pues todo parece perfecto, armonioso, bonito, pero desde luego que en su momento no fue así, y que creen, con el arte pasa exactamente lo mismo. Hoy aplaudimos música como el punk, por ejemplo, y un acetato de los Sex Pistols está en Amazon como en 400 pesos, y el London Calling de The Clash está como en 700 pesos, pero en su momento esa música era vista como, bueno, básicamente basura. Era música que cuando inició ni siquiera llegó a muchos países, porque la recepción que se tenía de la misma era mala, muy negativa. Y uso precisamente este ejemplo porque representa de una forma muy contundente, en un elemento muy comercial, el cambio de percepción que tenemos de una obra del momento en el que fue creada al momento actual en el que regresamos a ella, y que en cuyo caso son básicamente diametralmente opuestos. Y, ¿qué creen? Lo mismo ha ocurrido exactamente en la plástica, y muchas veces. Sin ir realmente muy lejos a el impresionismo que hoy en día es visto como una manifestación artística muy importante, muy revolucionaria, creadora de algunas de las imágenes más representativas de la plástica de los últimos siglos. En su momento, bueno, era vista casi como basura. Trabajos de segunda, casi relegados a pequeños salones de arte, y vetados en su mayoría de todo concurso importante, de todo salón importante donde se pudiera exponer. ¿Se ve cuál es la cuestión? Tendemos a idealizar tanto el pasado, nos creamos una ilusión de esos tiempos, donde todo era bonito, perfecto, sencillo. Y desde luego que si comparamos esa imagen perfecta con ese otro cuadro de la problemática actual dentro de la que vivimos, no hay que ser un genio para saber qué representación artística es la que va a ganar. Así que, bueno, ¿el arte pasado era un mejor arte? Creo que con esta segunda razón dejamos bastante claro que definitivamente no. Desde luego, tampoco significa que fuera peor, simplemente son diferentes, y en esas diferencias es donde hay que apreciarlos como tal. Pero entonces, ¿por qué todavía hay esa ligera impresión en nuestra mente de que el arte pasado era un mejor arte? En buena medida porque simplemente no conocemos el buen arte actual. ¿A qué me refiero con esto? A que precisamente muchas de las manifestaciones artísticas más interesantes, más importantes, aquellas donde la creatividad y la técnica realmente brillan, no han recibido todavía el impulso que se merecen. Y es que, sí, hay que decirlo, el arte que mayormente es promovido es el arte que, bueno, ya está garantizado como un arte exitoso, un gran arte. Es decir, artistas reconocidos, obras reconocidas, dejando todo esto un lugar muy, muy pequeño y en espacios muy selectivos, para todo este nuevo arte. Y lo peor es que muchos de estos nuevos artistas, de esta gente que de verdad está creando cosas increíbles e impresionantes, son personas que precisamente han renunciado a la idea de museo o sala de arte, de exposición, como medio para dar a conocer su obra, relegándose a otros espacios como el internet, y con ello, haciendo que para la persona común, sea un poco más difícil ubicarlos, encontrarlos y, por ende, disfrutar de su arte. Y si bien, precisamente muchas de estas instituciones no les facilitan para nada un lugar y las posibilidades para exponer, para darse a conocer de esa forma. La verdad es que se trata, sobre todo, de un cambio de percepción, una forma diferente de hacer arte, de presentar el arte, pero que en su proceso, bueno, suele dificultar ese acercamiento a la gente que precisamente no es del medio, y que si no, sabe por donde moverse para llegar a conocer a nuevos artistas, nuevas propuestas. Lo más seguro es que se acabe perdiendo en un reciclado precisamente de todo eso pasado. Pero bueno, al menos nosotros, y de momento, creo que con este tercer punto dejamos bastante claro que, definitivamente, el arte actual no es un mal arte. No es un arte que no pueda plantarle cara a todas aquellas manifestaciones pasadas. Pero ¿saben qué? Para que cambiemos precisamente esta mala percepción del arte contemporáneo que tenemos, vamos a poner todos nuestro granito de arena. Así que yo les diré el nombre de tres artistas contemporáneos, y ustedes hagan lo mismo en los comentarios, para dejar bien claro que actualmente sí hay grandes artistas. Y los tres que yo mencionaré son, Luke Dixon, con un estilo que exalta las virtudes de la línea. Laia López, ilustradora española y de quien seguramente ya han visto su obra por Facebook o Instagram. Y Mijael Koch, que a pesar de ser ilustrador, seguramente es más conocido por su trabajo en el ámbito del cine. Y bueno, ahí está mi pequeña aportación, pero me encantaría leer la suya en los comentarios. Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.